Música Muy buenas a todos, soy Toy Gameplay y bienvenidos a un nuevo videoblog para el canal Y bueno, se preguntara, porque ahora de camisa habrá algo formal, algo decente para un video Es porque vengo de una fiesta, son... me regresé temprano, de hecho son las... 11.53, regresé, dije no tengo sueño, no tengo nada que hacer, ¿qué hago? Y es tarde, es de noche, pues decidí hacer un video, pero no cualquier video Esta tarde, precisamente, he estado buscando entre las cosas viejas, los muebles viejos que la familia nunca vi O sea, que están abandonados en la casa, y he encontrado algo muy interesante, que se los voy a enseñar ahora mismo Ahí viene el espejo, es un espejo muy viejo, como pueden ver aquí, le faltan cachos de algo Y sí, grabas con un iPad, grabo con un iPad Y bueno, pues este es el espejo que he encontrado, es viejo Y... ¿cuál es la historia de este espejo? Pues, cuando compramos esta casa, la compramos sin amueblar Pero al moderno, resulta que quedan unas cuantas cosillas del antiguo dueño Y entre ellas estaba... este espejo Es más viejo que... posiblemente que esta casa Es más viejo que yo, es más viejo que... lo que todo el tiempo que íbamos viviendo en esta casa Y no sé cuál es el espejo, y no sé por qué se quedó aquí Una maldición tiene el espejo, no lo sé, o igual se le olvidó al dueño Entonces ahora, regrese tarde de la fiesta, de hecho ya son las... 11.56 Falta poquísimo para que sean las 12 La hora es una hora paranormal, la otra hora son las 3 Pero qué floje, esperas hasta las 3, que me voy a quedar viendo Orange is the New Black Así que dije, ¿por qué no creo un ritual? Es de noche, casi son las 12, tengo un espejo viejo Y además no tengo sueño Así que por eso estamos aquí hoy Vamos a hacer ahora dos rituales Va a ser el ritual de Bloody Mary, María Sangrieta o algo así Y el ritual de Verónica ¿Cuál es la diferencia? En ambas tienes que estar frente a un espejo Y solo que en Bloody Mary es completamente oscura Y bueno, lo voy a hacer al estilo de un señor que yo quiero mucho Consiste en decir Bloody Mary 3 veces frente al espejo Con las luces completamente apagadas Y una vez las termines de decir Vuelves a prender la luz a ver si se te parecía algo Y el de Verónica Pues es simplemente estar con una vela Una cruz en el pecho A ver si no me quema Y decir Verónica nueve veces frente a un espejo completamente oscura Es otra cosa que tengo que recalcar Ya me está dando un poquito de miedo Porque estoy escuchando ruidos extraños O sea, obviamente son de la calle Pero no me dejan de asustar Además de que estoy completamente oscura O sea, la cochera, las escaleras Todo está completamente apagado No hay ninguna luz encendida en la casa Más que estas dos que tengo aquí Para que me vean Y que las voy a apagar Así que sin más Vamos con el ritual de Bloody Mary Bueno, ahora me ven con menos luz Porque he apagado la luz que tiene al frente Y bueno, vamos a ponernos De espaldas contra la puerta A ver si no nos toca Como me toque a alguien me voy a cagar aquí O sea, aquí me hago un revólver con el encendedor Y me mato Estamos de espaldas a la puerta Frente al espejo Bueno, ustedes no van a ver el espejo Se van a ver a mí Pero Enfoque al espejo, ¿no? Mejor Va a haber un cambio de plano Lo van a ver vertical Pero es para que Pero es para que puedan verme al espejo Y a mí, ¿ok? Ok, muy bien Primeramente aquí estamos En el Frente al espejo Ven la cámara Que se ve como que muy Un efecto infinito Estoy yo Estoy yo Y estoy yo más allá Pero bueno ¿Por qué me pongo hasta atrás? Porque Aquí está el apagador Miren Prendo Apago Prendo Apago Así que Vamos a empezar Bloody Mary es completamente oscura Así que no hay que asustarnos ni nada ¿Ok? Empecemos Una, dos, tres Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Nada Vamos a hacerlo tres veces, ¿ok? Ya llevamos la primera Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Nada, perfecto Eh, una última vez ¿Por qué no? Y es que, o sea Me da un miedo Porque la cámara no enfoca nada O sea, se pone completamente Oscura hasta parda Y es lo que me Me caga Pero bueno Última vez Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Uy, nada Si vieron una mano es porque Intenté tapar la luz Pero No funcionó Pero bueno Eh, no ha pasado nada Con el de Bloody Mary Así que ahora vamos con el de Con el de Verónica Y para el de Verónica Necesitamos Una vela Y una cruz En el pecho Aquí, aquí, aquí Espero que no me queme Ok, con cruz en pecho Y vela en mano Podemos empezar el ritual Apagamos la luz El como me ven Un poco en plan En plan demonio Pero me ven Y bueno Otra vez vamos a enfocar Al espejo Esto sí que lo podemos Hacer más cerca Bueno, estoy completamente Oscura Les recuerdo No sé, no hay ninguna luz O sea, si no hay la luz De No se viene la luz De la ventana Porque ni siquiera Está prendida Las escaleras Pero bueno Comencemos Como se ve algo En el video Cuando lo edite Me voy a matar Pero bueno Comencemos Es Verónica No hay besos Espero poder contar Comencemos Verónica 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 Ok, nada Pero saben que creo Que es porque Tengo que mostrar La cruz en el espejo Y con la cámara No se ve No se ve Pero bueno Vamos a intentar Una última vez más Con cruz en pecho Vela en Uy, cabrón Cruz en pecho Y vela en mano Vamos a hacerlo otra vez No te muevas Uno, dos, tres Verónica 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 ¿Cuántas llevo? Otra madre Otra vez Verónica 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 Y Verónica No estoy respirando Y la vela se mueve Bueno, parece que no ha pasado nada ¿No? A veces que no se oye nada Vamos a proceder A prender la luz A veces no sé Si considerarme Uy, no te pagues No te pagues Uy, qué miedo A veces no sé Si considerarme Afortunado O con una mala suerte Porque les toqué No sé si considerarme No sé si considerarme A veces Afortunado O que tengo muy mala suerte Porque nunca se me aparece Ningún fantasma Pero bueno Hemos intentado El Bloody Mary Tres veces Y el Verónica Dos veces Espero que solamente Haya contado uno Porque era donde traía La cruz Me quema Pero bueno No pasó nada Así que Este ha sido todo Este ha sido el ritual De Bloody Mary Y de Verónica Son básicamente Todos los rituales Que me sé Que tengan que ver Con un espejo Y lo que hice Es especial Más que nada Porque el espejo Es viejo Probablemente tengo Una historia Que yo ni sepa O solamente Se lo olvido al dueño Pero no ha pasado nada Así que Bueno Eso sería todo Gracias por el video Suscríbete a este canal Para ver más Y mejor videos así Y si tú quieres Solo si tú quieres Me puedes comentar Abajo En la parte de abajo En los comentarios Que otro reto Quieres que haga Así que Bueno no reto No más bien Como ritual Próximamente Tengo un plan De hacer el ritual De Slenderman Así que Espérenlo pronto Adiós Bueno Bueno este es un video Diferente Vamos a Me voy a grabar Prendiendo todas las luces De la casa Espero que no haya Ningún espíritu Ni nada Por el estilo Y bueno Pues se pasaba algo Niño para tenerlo En cámara Así que voy a colocar La cámara De frente Vale Ahí está el espejo Donde hicimos el reto Vamos a salir Música 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 y Gracias por ver el video.